Corrientes, expo de autos clásicos para colaborar con una niña que padece una grave enfermedad. Organizan un encuentro de autos clásicos para colaborar con una niña que padece una grave enfermedad. María Luz tiene 10 años y se encuentra alojada en el Hospital Garrahan. El 26 de febrero a las 18 horas en Costa Nera Sur se realizará un festival para recaudar dinero para sus tratamientos oncológicos. María Luz tiene un tumor invasivo que hace metástasis que en primer momento ingresó por la columna y luego se propagó por toda la parte ósea. La nena comenzó con dolores en la espalda y luego se confirmó que tenía un tumor detrás de su corazón que le provocó una desviación en la columna. Bueno, todos aquellos entonces que puedan colaborar en esta expoacto, la verdad que es una ocasión que lo merece y mucho más. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Norte Grande Federal Wingings. Norte tonnes. Gracias por ver el video.